Vean hermanitos, no peleen con la familia a veces, no peleen con los hermanos de la fe por defender a alguien que ni se ha de acordar después de ustedes. Háganme caso, no peleen. Yo no les voy a decir por quién voten, eso queda a su conciencia, pero hay que leer. Pero sí voy a decir por quién no voten, les doy dos secretitos. Vean, el que les ofrece todo facilito es como esos spams, como esos virus que vienen en los correos electrónicos, que se ha ganado 200 mil, 500 mil, esperando que algún incauto tonto abra y se le daña toda su red por haber hecho esa tonterita. Lo que viene fácil hay que dudar, el que te ofrece mucho duda, estamos mal económicamente, el mundo está mal con la pandemia, cómo te van a regalar mucho, piensa bien. Y segundo, a los defensores de muerte. A mí no me preocupa que abortistas lleguen a gobernar el mundo entero. Me preocuparía que en un país donde nos decimos que el 70% somos cristianos, o tal vez más, seamos nosotros los cristianos, los católicos, poniendo un abortista al frente del país. Y eso es facilito, basta saber a qué grupos representan y quiénes les apoyan. Entren y verán. Por eso no voten de ahí, voten nomás porque en su conciencia y leyendo les digan que ofrecen algo concreto y algo que se pueda cumplir, como estadistas y no como charlatanes. Gracias.